El mandatario viajará a Lima al 29 y retornará a Montevideo en la noche del 30. La cumbre de UNASUR pondrá especial atención al seguimiento del proceso electoral paraguayo. El prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, dijo que hay acuerdo en enviar una misión de observación al proceso electoral en Paraguay para tener todas las garantías de vidas en un momento especial que está atravesando el pueblo paraguayo. UNASUR está integrada por Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Venezuela, Chile, Guyana, Surinam y Paraguay que está suspendido desde junio debido a la destitución del presidente Fernando Lugo. En tanto, el diario La República confirma que para marzo o abril de 2013 el presidente Mujica viajará a España. El mandatario viajará a Galicia, el País Vasco, incluso pernotarán el pueblo originario de su familia. Desde el gobierno uruguayo se entiende importante este viaje, incluso como un apoyo al recientemente nombrado embajador en Madrid, Francisco Bustillo. Se procurará conseguir inversiones, además de mantener las actuales empresas españolas en Uruguay. Aunque la presentación de las cartas credenciales de Bustillo ante el Rey de España quedó aplazada este enero por problemas de salud del monarca, Bustillo ya comenzó las rondas de contactos y encuentros con figuras relevantes de la diplomacia de la Moncloa. También se aguarda para el año que viene que el presidente José Mujica se encuentre con su par estadounidense Barack Obama. Aún no se ha precisado si será en Estados Unidos o en Uruguay.